Un discurso que comparto plenamente del senador Naidenoff es que al señor ministro también se le planteó la inquietud de qué pasa si el dólar supera los 38 pesos. Dentro del marco de negociación que expresó el señor ministro, nos informó que en lo acordado, a altas horas de la noche del día de ayer, es el límite del valor, a partir de ahí queda especificado y que si baja el valor de 38 pesos, bajará también el reclamo de la compensación que se está buscando por esto que se denomina cláusula gatillo o seguro de cambio. Es decir, que quedaría especificado con un máximo de 38 pesos el valor del dólar. Continúa, no se la palabra del senador Naidenoff. No, presidente, con esa aclaración y con el sentido común del cuerpo, me parece que estamos dando una muy buena señal a la sociedad en momentos complejos. Gracias. Señores senadores, tengo varios pedidos de la palabra que recibí después. Gracias.